Popular Pico de Oro. Cae presunto extorsionador conocido con el sobrenombre de Milico. Se le encontraron armas de fuego, municiones y un automóvil. Veamos. En Lima Norte la policía detiene a presunto extorsionador conocido con el alias Milico. Cabe precisar que el detenido solo realizó servicio militar voluntario en las Fuerzas Armadas. La Dirección de Investigación Criminal PNP a través de la División de Investigación de Robos logró intervenir y detener a un sujeto que sería presunto integrante de la banda criminal Los Angelitos del Mal inmerso en el delito contra el patrimonio y extorsión en agravio de diversos ciudadanos en el Distrito de Los Olivos. El presunto extorsionador identificado como Miguel Ángel Altamirano Lino de 26 fue detenido en la Urbanización Pro. Los Olivos además también cuenta con antecedentes por el delito contra la seguridad pública, uso o porte ilegal de armas de fuego y municiones. Él, según datos policiales, era el terror en la urbanización Puerta de Pro en Los Olivos. En el operativo se logró incautar un vehículo con placas de rodaje DOE 646 marca Hyundai. Además también se le encontró un carnet del ejército peruano falso, dos celulares y 400 soles en posesión del intervenido. El implicado fue trasladado rápidamente a la sede de la Dirección de Investigación Criminal para continuar con todas las dirigencias correspondientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!